Vamos a hablar de Central, que va a practicar esta tarde y allí se va a determinar si Marco Rubén está en condiciones, si no estará jugando Kosia. Volvió a probar el mismo equipo Fernández, con Ledesma, con Ferrari, Tobio, Martínez y Parot, con Camacho, Maxi González, Diego Becker, Carrizo y Kosia con Sanpedri. Si está en condiciones, juega Marco Rubén, si no, lo hará Kosia. Entonces, el equipo que va a enfrentar a Talleres el próximo día, domingo, 21 a 30 en la Docta. Ese es el equipo, entonces, que está probando Leo Fernández de cara al partido, uno de los partidos que va a tenerlo como interino. Estos, otros tres partidos más, y bueno, y allí se va a definir qué va a pasar con Central. Se habló de Pizzi, ya dijimos Pizzi no dirige, dicen que hasta después del Mundial, yo creo que la intención de Pizzi en su proyecto es dirigir en Europa y no en el fútbol argentino. Se habla de Coudet, lo que me contaron de Coudet es que espera al Racing Club de Avellaneda y que va a cambiar todo su cuerpo técnico. Esa es la información que tengo de ayer a la tarde en Buenos Aires, que quiere volver a Ariel Garcé a contarlo en su cuerpo técnico y que del cuerpo técnico que llevó a México estaría desvinculándose o por lo menos haciendo un gran cambio. Y que en su objetivo está saber o ver qué va a pasar con Diego Coque y su continuidad en Racing y su intención es el Racing Club de Avellaneda. Es lo que me contaron ayer en Buenos Aires. Veremos si esto se ratifica o no.